No sé para qué volvís Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar Después o triste Ya me queda callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da Saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una triste canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba Para olvidar No sé para qué volviste Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son de barro Tanto apretar el dolor Y ahora aquí me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando mi amor, llorando También olvidarme vos Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo